Esto parece Londres Pero no lo es Esto es Saavedra y aquí juega el calamar Hoy enfrenta a Gimnasia Grima de la Plata por la fecha 3 Un jueves por la noche y nosotros y ustedes lo van a vivir por aquí Por este canal, por Platense, la banda más fiel ¡Gracias! 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 ¡Muhando en Nenera! ¡Diuik, en Nenera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diuik! ¡Socados! ¡Socados! ¡No! ¡Socados! ¡Vamos! ¡Ponga huevos! ¡Que ganamos! ¡Vamos, Tense! ¡Vamos! ¡Vamos, Tense! ¡Vamos! ¡Ponga huevos! ¡Que ganamos! Bueno, Caramares, arrancamos con un análisis de la fecha número 3 para Platense y Gimnasia Grima La Plata. Ayer en el Ciudad Vicente López vimos un Platense que salió a buscarlo a Gimnasia, pero que no encontró el dominio del balón. Los primeros 15 minutos fueron dominados justamente por el Lobo. Platense no le encontró la vuelta hasta que se pudo asentar, recuperar la pelota mediante la presión. Y ahí, cuando se consiguió la pelota, tuvimos un buen juego, las mejores situaciones de gol, aunque veo que le falta profundidad al equipo, lo que sí se utiliza muy bien lo que son los extremos y los laterales, lo mismo que en los partidos anteriores. Pero las jugadas elaboradas, por ejemplo, no he visto un mano a mano todavía en todo el campeonato. Y bueno, las jugadas de riesgos de ayer se vieron a partir de las pelotas paradas y los centros que desbordaban los laterales nuestros o los extremos. Bueno, más allá de eso, los centros fueron bien tirados y demás, pero el arquero de gimnasia Rey no se lo vio muy seguro en los centros y por eso perdió varias pelotas arriba. Y los rebotes cayeron uno en manos, perdón, los pies de Bergesio, que bueno, terminó un gol, pero la pelota había salido. Y el gol que se come Suso, abajo el área chica, que bueno, obviamente le quedó muy arriba y para la derecha. Bueno, vamos a lo sucedido en el segundo tiempo. En el segundo tiempo Platense siguió sin encontrar el balón. Pareció repetirse la fórmula del Lobo en los primeros 15 del primer tiempo porque dominó el balón, tuvo la mejor situación de gol. Y Platense no encontró en todo el segundo tiempo el trámite del partido cuando se abre el marcador después de un remate muy bien esquinado de un delantero de gimnasia. Bueno, Platense ahí empezó a ir a los ponchazos, digamos, como se podía. Hasta que rápidamente, por suerte, encuentra el gol Esquivel, una muy buena jugada individual, que hasta el momento era de otro partido porque una jugada así individual no hemos visto ni de parte de gimnasia ni de parte de Platense hasta el gol de Esquivel, ¿no? Bueno, un partido complicado, jodido, como sabíamos que iba a ser. Y nada, espera que poder revalorizar ese punto, se espera, ¿no? Obviamente, que Platense lo revalorice en la próxima fecha contra Aldo Sibi en donde, obviamente, si nos llevamos a los tres puntos, este puntito de hoy o de ayer, perdón, sería muy importante para el equipo de Felipe. Y por otro lado, si se trae un empate, no estaría mal. El hecho es no perder, seguir sumando y esperar a que los de abajo pierdan. Obviamente, que si nos sumamos y perdemos, caemos mucho porque dividimos diferente a los demás. Así que la idea es, en sí, no perder porque Platense, por ahora, el juego le falta un poco, como a todos. Se está recién plasmando. Gimnasia es un equipo que juega ya consolidado y que se conoce muy bien desde hace unos años atrás. Así que, bueno, Platense recién se está acomodando. Lo bueno del equipo es que corren todos, todos ponen ganas. Y, bueno, ahora esperan a ver qué pasa en la fecha 4 contra Aldo Sibi. Nos estamos viendo en el próximo video. Suscríbanse y denle like. Muchísimas gracias.